El programa IESE es una semana que traemos a los alumnos aquí al campus del IESE de la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra y durante una semana estamos resolviendo casos y asistiendo a conferencias de temas de dirección de personas. Yo creo que para los alumnos es una oportunidad muy buena por dos aspectos. En primer lugar, porque el método de enseñanza es radicalmente distinto. Los alumnos no aprenden una teoría y luego la aplican en ejercicios o proyectos, sino que los alumnos parten de casos reales, de problemáticas reales. Y en segundo lugar, porque la dinámica de la clase, de participar, escuchar, dialogar, discutir, creo que es una dinámica muy enriquecedora, totalmente distinta a lo que los alumnos están acostumbrados a hacer en las aulas tradicionales. Y por estas dos razones creo que esta semana nos aporta mucho valor al máster y aporta mucho valor a la formación que damos a nuestros ingenieros en Tecmo. Los alumnos de Tecmo realizan un curso de una semana en el IES enfocado a la división de personas en las organizaciones. Esto es una forma de que los alumnos tomen un primer contacto con las empresas a través de una escuela de negocios. Además, están una semana en Madrid, una semana de convivencia, lo que hace que el grupo salga de aquí más unido y eso mejora su formación. Estoy impresionado porque hay alguna de las intervenciones sin tener experiencia directiva, que aún no lo puede haber oído por la prensa o en su casa o lo que sea, tienen intervenciones muy certeras y de una gran intuición. Es una gran promoción esta. Nosotros como ingenieros en el grado yo creo que sí que nos enseñan o nos creamos siendo muy cuadriculados. Entonces, este nuevo curso que nos están ofreciendo aquí en el IES nos sirve para ver los problemas desde otro punto de vista. Ser más flexibles a la hora de resolver problemas, analizar mejor cada punto. Estamos en la semana del IES y estamos aprendiendo muchísimo, porque vemos casos que son mucho más aplicables a la vida real y se ve que tienen mucha profesionalidad, que preparan muy bien los casos, que se interesan en que participemos nosotros, por eso nos hacen muchísimas preguntas y te das cuenta que si te preparas bien los casos puedes aprender muchísimo de toda esta semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!